Entrega tu gratitud al Espíritu Santo en esta noche Tócalos, 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 Jesús Tócalos, Jesús, tócalos, Jesús, tócalos, Jesús Más ahora, tócalos, sí Más, 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 más Esa enfermedad ya se fue Ahora ya no Dios contesta la oración, la oración, la oración ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Dios contesta la oración ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! Gloria sea, eso, 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 eso Gloria sea a Él Eso Vuelo, 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 vuelo Ahora, recibe, recibe lo que has grabado, recibe lo que has grabado Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Eso, juego, ahora Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer Y cada día Yo quiero más poder Raya la baza, raya la baza Y en tu nombre hay poder Juego, ahora, ahora Recibe tu milagro, recibe tu bendición Y en tu nombre hay poder 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 Eso Que ahora día más necesitamos tu poder Ahora día le estoy llena, 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 llena Más, vos, más, las, más, la gloria de Dios se siente El fuego de Dios se siente El fuego de Dios se siente Y piles del cielo de la gente Señor, Señor Llena, 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 llen tới Señor, eso, libertad, libertad Y en tu nombre hay poder, y en tu nombre hay poder Eso, 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 y en tu nombre hay poder Eso, en tu nombre hay poder Juego, fuego, una última vez, una última vez Señor, Señor Úsame, úsame, úsame Siervo de Dios, siervo de Dios, ahí está, ahí está, ahí está Úsame con tu poder, úsame con tu poder Úsame con tu poder, úsame con tu poder Ahora Más, 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 más Dios quiere hacer algo especial en tu vida Dios quiere hacer algo que anda en tu vida Si tú estás aquí en esta noche No es por casualidad, no es por gusto A través de la radio En esta noche reciba bendición Reciba la gloria Reciba la gloria de Dios Más, 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 más Uh, 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 uh Recibalo, 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 recibalo Muchos vienen cediendo de mi presencia Dice el Santo Muchos vienen cediendo de mi presencia Saraba, cantaraba, soja Hay ministerios que han dicho Aquí nada más, ya no puedo seguir Aquí nada más, ya no puedo seguir Pero en esta noche yo te he traído Dice el Santo Voy a restaurar tu vida Voy a llenar tu vida Voy a ministrar tu vida Saraba, saraba, taraba, bababa